Humberto N., alias La Víbora, quien está identificado como líder de una organización delictiva autodenominada Nueva Alianza, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México durante un operativo. De acuerdo con las investigaciones de la Corporación Mexiquense, dicha organización criminal se dedica a cometer homicidios, secuestros, extorsiones, venta de narcotráficos y robo a transporte de carga en el Valle de México, principalmente en los municipios de Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Tepotzotlán y Cuautitlán Iscali. Humberto N. era uno de los objetivos de la Fiscalía Estatal y su aseguramiento fue posible gracias a los trabajos de inteligencia e investigación, tanto de gabinete como de campo, que se efectuaron para detener a los presuntos integrantes de esa organización. El detenido también es investigado por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de comerciantes. Además, se le acusa del homicidio de dos personas cuyos cuerpos fueron localizados en calles de la colonia El Rosario, en el municipio de Cuautitlán Iscali. Agentes de la Policía de Investigación ingresaron al acusado al penal de Barrientos ubicado en Tlalnepantla, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el hecho delictivo de extorsión, en espera de que un juez determine su situación legal. Gracias por ver el video.